La precarnavalera la hemos denominado momentos del ayer. La comparsa estará además acompañada por un número importante de valets. 19 valets participarán dentro de la precarnavalera y habrán un número importante de comparsas también ya confirmadas para saltar junto a nosotros. Las cuñaporá, los chabacanos, que son los coronadores de Paila, vendrá la provincia a participar del precarnaval cruceño. Los cambas vagos también de Paila, los vagarrachos, las gaviotas rezagados, los cambas rezagados y los cambas descontentos estarán acompañándonos en esta primera precarnavalera que tendrá el recorrido habitual que arrancará desde el centro de la ciudad donde se originó allá por el año 58 la primera precarnavalera que le hicieron precisamente los cambas vagos y que surgió a raíz de que a este grupo de jóvenes cruceños no les permitieron por la edad participar en el curso grande, así que ellos decidieron hacer su precarnaval y de ahí para adelante ha sido una práctica que ha partido desde la casa de don Gaby Datuk hasta, en este caso, la plaza del estudiante. El alma del carnaval se desarrolla desde el 11 de septiembre y va a seguir bajo una misma línea marcada por lo tradicional en el marco de una espectacularidad. Es decir, nosotros avanzaremos rumbo a la coronación juntando piezas de un rompecaneza para llegar a la coronación y ahí tener toda la muestra de lo que es el proyecto en general. Hemos decidido que el café de reinas se va a realizar en el mercado de Cotoca por dos factores. Uno, porque es un sitio muy importante para los cruceños no solo por la fe, sino por la historia. Y además porque en ese lugar se hacen, creemos nosotros, las mejores masitas de Santa Cruz. Bueno, queremos invitar a toda la gente de Santa Cruz que nos acompañe en esta primera precarnavalera, Momento del Ayer, a partir de las 20 horas este sábado desde la casa de don Gaby Datuk y por todo el recorrido hasta la plaza del estudiante que sean parte de este carnaval, de este carnaval que es nuestro y que queremos compartirlo con toda la gente. Disfruten junto a nosotros, los esperamos a las 20 horas. Y un saludo para toda la gente que lee la página web del diario El Deberto.